A continuación, los últimos hechos registrados en la ciudad de La Ceiba y comenzamos dando a conocer que el conductor del vehículo que provocó el accidente de tránsito el domingo anterior, donde fallecieron cinco miembros de la comunidad garífona de Corozal, fue puesto a la orden de la Fiscalía para que responda ante la justicia de la comisión de varios delitos. Fue remitido a Fiscalía el ciudadano de nombre Yerling Antonio David Huití, de 34 años de edad, solteo residente en la aldea Corozal, por suponerlo responsable de los delitos de homicidio culposo agravado en perjuicio de cinco personas y lesiones culposas agravadas en perjuicio de cuatro personas, accidentes de tránsito a altura de Becerra. Hay agravantes como ser exceso de velocidad, exceso de pasajeros y respeto del PCM 063-2020. El proyecto Honduras Solidaria sigue entregando alimentos a la población ceibeña y pretende llegar a completar más de 130 mil raciones alimenticias en la ciudad de La Ceiba. Como fuerza de tarea Atlantia en el marco de Fusina, pues las unidades militares que componemos por esta fuerza de tarea estamos ya empeñadas en las diferentes labores, principalmente en esta ocasión pues es la operación Honduras Solidaria, que el día sábado anterior pues dimos inicio ya a la tercera etapa de estas entregas, donde tenemos contemplado beneficiar aproximadamente unas 38 mil familias en esta tercera entrega, y lo cual pues vamos a cubrir más o menos aproximadamente vienen siendo unas 251 entre barrios, colonias y aldeas de acá del municipio. Entonces ya ahorita estamos empeñados en esta actividad, llevamos aproximadamente ahorita también ya como unas 15 colonias que son las que se han comenzado a cubrir. Hoy preocupados se encuentran los palmeros de Atlántida porque el precio de la fruta está muy bajo, dice el ingeniero Nery Menjivar. Hoy realmente la situación es adversa porque acompañado de la enfermedad, el COVID-19, el precio de la materia prima pues se ha caído y nosotros queremos hoy mandar un mensaje, porque lo que está pasando es realmente difícil, nosotros también trabajamos en el campo y mantenemos la canasta básica con lo que son aceites, margarinas, jabones y productos terminados que salen de lo que es la materia prima de palma africana. Sin embargo los costos siguen siendo altos, el costo de fertilizante, los materiales, insumos, pero a la población en general los productos terminados mantienen el mismo precio o son más altos. Entonces necesitamos poder sentarnos en esa mesa de diálogo con el gobierno de la república y poder encontrar los puntos de coincidencia entre los que estamos en el campo que al final también nosotros nos convertimos en consumidores finales en la cadena agroalimentaria. Estos fueron los últimos hechos registrados en la ciudad de La Ceiba en las últimas horas. Retornamos a Estudios, Pablo Gerardo Matamoros, con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado.